Este fin de semana el pueblo de Pérez Celedón y la zona sur del país serán testigos de la primera media maratón que se disputará en el Valle del General. Desde hace dos años se están alistando todos los detalles de logística. El apoyo de los atletas fue tal que a falta de un mes se agotaron las inscripciones para el evento. Muy contento, la verdad es un proyecto que nació hace dos años en nuestra casa y jamás creímos que la respuesta por parte de los atletas iba a ser tan buena que faltando un mes se llenaron las inscripciones en 21K, que es la primera y es la histórica y primer media maratón en la zona sur. Todos los detalles están listos según afirman en la organización con respecto a apoyo de Cruz Roja y Tránsito. Por supuesto, es una logística, como te digo, desde hace dos años, organizar un evento, una media maratón no es nada más, se me ocurrió y listo. Le decía ahorita a la gente del staff, este es el séptimo evento que organizamos en Pérez, entonces hay un respaldo de seis eventos anteriores que nos dicen si son capaces, si pueden hacerlo, si lo van a lograr. Y empezamos a trabajar fuerte de lleno desde noviembre 2015 hasta la fecha que prácticamente estamos esperando nada más. Para este evento se contará con la participación de diferentes atletas de la categoría élite como Abraham Serrano y Marisol Matarrita, la cual vendrá desde Cartago para este fin de semana. Yo sí tengo la expectativa de venir, ya estoy inscrito de hecho, de hecho me estoy preparando para esa media maratón porque se quiere venir a hacer una buena carrera, ojalá un buen tiempo, entonces quedan 22 días para prepararse bien y ojalá venir ahí a estar en los primeros lugares. Si yo la permito, ya estoy inscrita para los 21 kilómetros, si yo la permito. ¿Cómo se prepara también para esa competencia? Estamos preparando los diarios, gracias a Dios estamos ahí, mientras que yo la permita los estamos preparando para la media maratón. Ambos aprovecharon para brindar un consejo a quienes vayan a correr esta competencia, pues es una prueba exigente. Exactamente, sí, hay que ser muy constante, hay que ser muy constante porque la carrera puede hacer que usted se haga unos 10 kilómetros muy buenos, los primeros 10 y los otros 10 te pase la factura, entonces es tratar de hacer una buena salida y ser constante durante toda la carrera para tratar de mantener un paso durante todos los 21 kilómetros. En los 21 kilómetros hay que administrarlos mucho, no puede apresurarse mucho en los primeros 10, hay que medir mucho el tiempo, hay que medir el terreno, si uno no lo conoce tiene que ir midiendo y administrando mucho el tiempo. La comida es un día antes, es esencial, que es lo que se come durante la semana, los últimos tres días, pero la preparación sí es por lo menos unos 3, 4 meses antes para una media maratón. La entrega de paquetes será este viernes en el Hotel del Sur desde la 1 de la tarde, la carrera tendrá salida a las 5 y 30 de la mañana del domingo en la categoría de media maratón y a las 6 de la mañana saldrán los de 10 kilómetros, ambos lo harán en el Hotel del Sur.